Hace ya tiempo había un hombre que decía Que un pueblo asustado nunca se levantaría Dios en el cielo dijo que me llamaría Me dejó tirado, se quedó sin batería Fui al infierno desterrado por herejía Y ahora saco a los demonios de paseo todos los días Me castigaron al ver que no obedecía Me cortaron las dos alas porque no me sometía En un país donde reina la hipocresía Te dan poco pan, mucho circo y tontería Televisiones te venden una utopía La felicidad sin ti es ni garantía Y mira, políticos son porquería Son la marioneta de oscuras economías Tú les das igual, no vives la oligarquía Son las élites de la guerra fría Felipe, Juan Carlos, Leti y Sofía Tengo cuatro reyes, ¿quién lo diría? Ellos se protegen con policía Pero si toca mi pan Yo quemo su monarquía Manos arriba, los soldados en los barrios Siempre en pie me mantengo como un warrior Hands up, que empiece la vendetta Ven, 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 vendetta Manos arriba, los soldados en los barrios Siempre en pie me mantengo como un warrior Hands up, que empiece la vendetta Ven, 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 vendetta No tengo bandera, no No creo en un dios clavado en una madera, no No creo en su ley ni tampoco en su constitución Yo no quiero un rey que fue nombrado por un dictador No quiero Felipe, no, no quiero Leticia, no No quiero monarca chupando del bote, no No quiero parásitos de estiles diplomáticos Tapando su mierda con perfumes aromáticos Nos utilizan de peones para mantener su familia de gorgones A ese freino que se toca los cojones Y una puta infanta que se ha llevado millones Manos arriba los soldados en los barrios Siempre en pie me mantengo como un warrior Hands up que empiece la vendetta Ven, 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 vendetta Manos arriba los soldados en los barrios Siempre en pie me mantengo como un warrior Hands up que empiece la vendetta Ven, 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 vendetta 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 Vendetta